Control social. Lo que se busca con esta técnica es reducir o eliminar por completo la red social del otro para que la única fuente de apoyo, de ocio, de tertulias, en definitiva de vida, sea la pareja. En este tipo de control son habituales los comentarios como, es que yo no soy tu prioridad, como tú si eres la mía. Si me amases de verdad, preferirías estar conmigo y no con tus amigos. Yo tendría que ser lo más importante de tu vida, que para eso soy tu pareja. Además de comentarios negativos acerca de las personas más cercanas a nosotros, amigos, familia, compañeros, para hacernos creer que la única persona que de verdad está a nuestro lado es ella. Dado que suelen ser personas celosas, aprovechan la mínima situación para hacer comentarios descalificativos de los demás y así hacerle creer al otro que sólo puede confiar en él. Llegan al punto incluso de rechazar invitaciones o actividades en grupo si saben que va a estar cierta persona con la que no quieren que su pareja tenga contacto, con lo que poco a poco su círculo más íntimo se va reduciendo y en algunos casos se llega a eliminar totalmente. Se convierten en parejas solitarias que no se relacionan apenas con nadie a excepción de las personas de las que puede rodearse la persona dependiente, ya que en algunos casos él o ella sí puede tener cierta vida social porque su gente sí es de fiar.